Yo sé aquí la manifestación en este día 8 de marzo, en donde se conmemora y las mujeres salen a reclamar y de hecho se muestra de los hombres y donde el Palacio Municipal está pintado y en el granadero, por eso nosotros estamos luchando y salimos a esta marcha, porque tenemos cuestiones de lucha, mujeres que nos gusta trabajar y nos gusta luchar por nuestra organización. Donde se está concentrando una gran parte que viene a manifestarse en este día, en donde se conmemora el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y donde se concentran frente al Palacio Municipal, aquí en la capital de Puebla. Y que Messi no murió, el gobierno la mató. Sabe el estado donde apuntará, sabe que hay mujeres que valen más de la mitad del cielo. Y detrás de cada hombre hay una gran mujer. Por lo tanto, compañeros, después y adelante, que la vida es constante, que la lucha es por la vida, por los recursos naturales, por la no extracción de nuestros recursos en todo el territorio y en todo el mundo, por la lucha del agua que ahora es eso. Adelante compañeros y compañeras, que la lucha es por la misma mujer, vida, lucha, libertad. Adelante compañeros y compañeras, que la lucha es por la misma mujer.